Claramente, toma ahora la cámara de fondo, ¿no? Luego Teresa Lorca Jim, y aquí estamos justamente con la profesora que está al lado de un profesor. Teresa, buen día, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué pasa? ¿Con mucho frío? Mucho frío, mucho frío. Acá estamos, bueno, a mi lado está, a mi izquierda, Julio Ruiz, el profesor de boxeo de los niños. Así que él le va a contar de la actividad, de qué se trata, y se está moviendo bastante la actividad, están viniendo muchos niños y los papás también que se quedan a mirar a ver cómo se manifiestan los niños ahí dentro de la actividad. Bueno, ¿qué pasa con los más chiquitos? ¿Por qué se están acercando? Incentivados quizá por los videojuegos, un poquito de televisión, algo de todo, ¿no? La verdad que estoy contento, buenas tardes, buen día para todos. Estoy agradecido de tener tantos chicos en mi clase, ¿no? ¿Todos varones, Julio? No, es varones y mujeres. Hay muchas niñas que ponen una voluntad terrible para crecer y para aprender. Este deporte es un deporte de contacto físico. Pero adaptado para chicos, ¿no? Exactamente. Enseña mucha disciplina en general y se trabaja en eso. Algo similar, vos decís, disciplina a lo que sucede con las artes marciales. ¿Algo parecido en ese sentido? Exactamente, el respeto en mutuo, ¿viste? El respeto en nada. Seguridad le da a uno mismo, la seguridad a uno mismo. Y eso no significa porque el chico o la chica boxee, vaya, se lleve la vida por delante a las piñas. Y en eso trabajamos acá en el gimnasio. La verdad que estoy agradecido, agradezco a Teresa que me da la posibilidad de... Yo que soy un profesional en este deporte, tengo 30 peleas de profesional. Y de los 13 años que hago este deporte, tengo 36 y nada. Poder transmitirle a los niños esto, lo que a mí tanto me dio y me sigue dando, para mí es hermoso. Digo también, ¿no? Una actividad física que requiere de una intensidad muy fuerte, ¿no? Adaptado, por supuesto, para los chicos. ¿Cómo haces para atraer la atención de ellos, de que no decaiga, que no digan, uy, me aburro? ¿Cómo se maneja? Y le voy cambiando los circuitos, los mantengo siempre ocupados, siempre que su cabecita esté ocupada. Porque si no, calcula, tengo 14, 15 chicos y son chicos. Ellos quieren jugar, quieren molestar, están en euforia y bueno, gracias. ¿Querés mencionar un par de ejercicios que recuerdes a vos? Y tengo, primero hago circuitos, hago circuitos recreativos, abdominales. Siempre tranquilos, que son criaturas. Pero con trabajo y seriedad. Eso apunto yo. La seriedad, el respeto y el trabajo en equipo. En equipo. Más allá de que este deporte depende de uno. Sí. Pero acá trabajo en equipo, en conjunto. Bien, gracias. ¿Qué tenemos para agregar, Teresa, entonces? Que los papás se quedan tranquilos, que vengan, pueden quedarse a la clase, a presenciar la clase, que vean lo que sus niños están haciendo. Están haciendo actividad física, que es lo más importante. En lugar de estar con la computadora o con los jueguitos, tráiganlos al gimnasio a realizar actividad física. ¿Está? Porque hacen una linda clase, primero todo el calentamiento, con todos los distintos ejercicios. Y después viene la parte final, que como dijo Julio, de manopla y todo, que les encantan los niños. ¿Está? Se tiene que aprender a defenderse y sobre todo las niñas. Las niñas en el colegio tienen muchos problemas con el bullying y entonces esto les da más seguridad interna y más confianza en sí mismo. Que vengan a practicar esto, que vengan a hacer la actividad física como esta, como cualquier otra, que les va a servir para tener una mejor calidad de vida. Están recién empezando su vida. Entonces les queda mucho por delante. Es que tengan que tener una disciplina desde niños para poder tener calidad de vida, porque lo veo diariamente. Eso, los papis inclusive van a tener que cambiar un poquito la cabeza y empezar a alimentarlos mejor a ellos, a sus niños y ellos alimentarse bien. Porque todo tiene que ver con la cultura familiar, ¿eh? Así que no se olviden, la manzanita es para vos también, papá, ¿eh? Está para el niño y para usted también. Así que los espero martes y jueves acá, como siempre. Club San Cayetano.